Hola, buenas tardes. Esto es Archivos y Pantallas. Archivos y Pantallas número 14 por Radio La Tosca. Podés escucharnos por Internet. Escribís www.planbenoticias.com.ar y a la derecha de la pantalla vas a ver la imagen de una consola, de un estudio de audio y escuchás La Tosca por Internet. Podés llamarnos al 386880 o podés escribirnos memoriapampeana.com.ar o imágenespampas.com.ar Archivos y Pantallas número 16. En este caso se inicia, antes de poner en el aire al profesor Jorge Warley, se inicia, digo, con un pequeño raconto nuevamente de los dos estudiantes que están participando del grupo de autoconvocados cuyo origen se remonta al momento en que la indignación activó los reclamos por el patrimonio de todos los pampeanos, por el patrimonio cultural, que en este caso está alojado en un edificio colapsado. Y esta palabra colapso tiene por lo menos tres o cuatro años de antigüedad a partir de la palabra de los propios trabajadores. Estoy con Pablo Guete y con León Gamba y podríamos hacer, sí, una actualización de todos los caminos a partir de esa indignación, los caminos que se han recorrido con el grupo de autoconvocados. Entonces, comienza el que quiere. Todos los caminos legales habido y por haber, ya los adoptamos, ya lo informamos a la sociedad, ya hablamos con las autoridades que son las que están encargadas de darnos una respuesta. Por ahora arrancamos hace más o menos seis meses con esto y no hay nada. A nosotros el boca en boca no nos sirve, nos sirve que nos manden una nota que nosotros podamos certificar de que nos van a dar una respuesta. Los rumores de se hace un techo, de no se hace un techo, de se cierra, se abre, la verdad que no nos sirve. A nosotros lo que nos sirve es tener como historiadores nuestra herramienta de laburo y como pueblo nuestra memoria intacta. Así que básicamente las instancias de negociación están no agotadas, pero todo lo que nosotros podíamos hacer ya lo hemos hecho. Ahora falta la respuesta. ¿Cuál ha sido el tenor de las notas? Reclamos por nota. Nosotros siempre reclamamos de forma oficial, digamos, notas firmadas, con copias selladas, cuando entran a la subsecretaría, a la ministra. Reclamamos siempre que el presupuesto incluya este año, aunque ya estamos en última instancia, incluya este año la construcción de un nuevo edificio. Estamos hablando de los ámbitos pertinentes, subsecretaría de Cultura y Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación, Analia Caballero y Yagalina Evangelista. Ambas dos recibieron la nota, que yo mismo llevé hace dos semanas, creo ya. De una forma informal se nos informó que se había recibido la nota, porque obviamente contestación es algo idílico, ya estamos cansados de mandar notas y que no se nos conteste. Sí, es una práctica que la hemos padecido, que le defendemos el patrimonio audiovisual. No sé en qué punto nosotros llegamos como sociedad a decir, bueno, ellos son funcionarios nuestros, y nosotros tenemos que arrodillarnos prácticamente para pedirle una respuesta, cuando en realidad son empleados nuestros, y ellos tendrían que arrodillarse para pedirnos preguntas. Este funcionario significa que somos funcionales a nosotros, que tienen que llevar a cabo lo que nosotros decimos. Igual es una estrategia muy inteligente la de patearnos las notas, porque se va a probar el presupuesto y a nosotros no nos van a meter el archivo ahí adentro. Y nos van a dejar con un techo ahí y un edificio que es como si vos, en la habitación de, no sé, de tu hijo en tu casa, que es de dos por tres metros, querés meter, no sé. Un seco de cucheta. Claro, un seco de cucheta y bueno, o sea, es la proporción de estar adentro, no te podés mover ahí adentro. Hay una práctica de juntar firmas por el nuevo edificio. Sí, sí, incluso se juntaron un montón. La experiencia, yo tuve una planilla, la experiencia que todo el mundo firma con muchísima esperanza, dado que es como un tema que se defiende solo, un edificio nuevo. Sí, es que la gente, incluso nosotros las veces que hemos tenido experiencias en la calle, que hemos salido a volantear, la gente lo conoce, porque gracias a Dios tuvimos una muy buena recibida en la radio y en los medios, en diarios también, y bueno, la gente conoce el asunto del archivo, le acercas fotos del archivo a la gente y grafica lo que vos decís en la radio y dices, ah, pucha, esto es indignante, te clavo una firma, pero... Vale a recordar lo del video también. El video que hicimos en YouTube también. El video está en YouTube al acceso de todo el mundo. Sí. ¿Por qué se da ese quiebre en que algunos sí se indignan para apoyar cambios hacia un edificio y otros lo tomaron como una ofensa personal? ¿Cómo se puede entender, bajo qué lógica se puede entender, que haya molestado, entre comillas, ese video? Y yo creo que es porque de vela, de vela algo que hace mucho que está, digamos, cerrado al ámbito académico, al ámbito de la gente que trabaja con el archivo. Nosotros mismos, a la hora de trabajar con el archivo, recién nos dimos cuenta. Si la facultad no auspiciara esta visita al archivo histórico, nosotros hasta tener que usarlo en materia más avanzada de la carrera, no lo íbamos a reconocer. Hay rumores de pasillos que dicen, sí, el archivo es un desastre. Pero creo yo que cuando sale de la esfera académica... Cuando se prende el ventilador, en cualquier conflicto, si hubiera, no sé, algún quilombo en la municipalidad, que es un rumor de pasillo y no sale afuera, el tema es cuando alguien prendió el ventilador y salió de la sociedad, ahí está el rasquemor. Porque mientras es un rumor de pasillo y nos quejamos nosotros, que serán cinco o diez estudiantes por año los que tienen que hacer una tesis, y los que sufren son ellos, bueno, listo. Pero cuando vos afectás a 120.000, o sea, y a toda la provincia, ahí hay otro tema. Esta práctica de abrir a la comunicación, el contenido no es un tema privado, sino que hace al interés de todos los pampeanos de reconocernos en fuentes. ¿Dónde está nuestra fuente? ¿Dónde puedo saber cómo era la Administración de Justicia hace 50 años? Claro, en el fondo, o sea, si tu abuelo obtuvo una, una mini causa, si se lo llevaron detestido por algo, son cosas que, más allá del quehacer histórico, como familia, aún es emocionante ir y encontrarte con la firma de tu abuela en un documento hace 50 años. O más allá de eso, cualquier persona del común, una persona que no está en el ámbito académico, que quizás no le interese encontrar la firma de su abuela, tiene hijos que van a ir al colegio, y los manuales de Historia de la Pampa, tienen su origen ahí mismo, en ese archivo. Pueden creerlo así o reventar, es así. Yo no sé por qué se lo tomaron personal, porque incluso nosotros encaramos el asunto, y acá cito al queridísimo Chenique, lo encaramos sin culpar a los empleados del archivo, porque nosotros no podemos culpar a la gente del archivo. Todo lo contrario. No, es más, queremos ponernos en su lugar, queremos decirles, nosotros entendemos con sus herramientas, están haciendo lo que pueden. ¿Se acuerdan de la frase de Gagliardi? No entiendo cómo aún no perdieron el sentido, sino que gracias, dice a los trabajadores, algunas fuentes están conservadas. Chenique, justamente lo comentamos, creo que cuando fuimos a Radio Noticias, no había quedado muy contento con los comentarios de Gagliardi, porque como que la nota que salió, creo que en la arena, había dejado mal parada a la gente. Sí, fue el título de Cresta. Fue muy radical. El título de Cresta es el peor archivo que he visto. Claro. Ahora, se lo aclaramos a Chenique, quedó la aclaración. Sí, sí, sí. Después lo charlamos con Chenique y bueno, quedó aclarado. Pero yo no sé por qué se lo tomaron. Quizás porque, bueno, hay funcionarios, hay gente que tiene una imagen. Quizás sea la vieja lógica de Leta Semois. El Estado soy yo, en tanto se confunde Estado con gobierno, Estado con línea política, ¿no? Y en realidad, hablo de la nobleza de la causa y que se defiende solo precisamente. Bueno, por eso el nombre autoconvocado, separarnos también de cualquier línea partidaria que pudiera surgir. Nosotros nos hemos reunido con la mayoría de los bloques que están en la Cámara en este momento, siendo independientes de lo que cualquiera de ellos nos diga. Hay causas que trascienden todo lo partidario, inclusive hasta las visiones mezquinas o personalistas. Incluso dentro de la facultad, nosotros dos, acá estamos actuando como estudiantes independientes, no respondemos a ninguna agrupación política. Hoy día contamos con el apoyo de algunas, pero no respondemos a ninguna. Es concreto, cuando pedimos las firmas, todos se sienten identificados con el pedido de un archivo nuevo. Y como vos decís, la emoción de encontrar que tus propias raíces han dejado una huella y que podés encontrarla en un lugar. Y que eso responde a un contexto. Es que el contexto que se da, por eso lo contradictorio de la reacción de las autoridades. Supuestamente venimos hace 10 años con un modelo que es el del revisionismo, el de volver a la fuente, el del nunca más, el de no nos olvidemos lo que pasó para no repetirlo en el futuro. Y toda esta gente que predica todo esto es la que se está haciendo el sota cuando nosotros le decimos, bueno, nosotros tenemos nuestras raíces y lo que ustedes están valorando, ahí metías, tapados por la mugre y por el colapso y por el moho y la humedad. Está el ejemplo de este archivo que estaba en el hospital, que servía para los juicios de la subzona 14 y que fueron misteriosamente consumidos por la humedad, accidentalmente. De las paradojas que vos estás planteando, habla en el próximo bloque de Archivos y Pantallas Jorge Warley. ¿Hay algo más que al miércoles 17 de octubre querrían decir? ¿Cómo siguen las acciones de los autoconvocados? Lo que ustedes deseen. Y nosotros ahora estamos esperando la respuesta de Yagarin Evangelista. que bueno, ya yo sé que ella se ha acercado por medio informal a mi persona y me ha informado que sí, que quiere reunirse con nosotros, que ellos tienen recursos. Me encantaría que se acerque ahora de una forma oficial y que bueno, que tomen el verdadero papel de un funcionario que no es ver cómo nos ponemos de rodillas a pedirles que por favor nos atiendan, sino que se pongan el papel de un funcionario que es el de atender mis reclamos. Y reclamos de una legitimidad pocas veces vista, como el agua. No estoy pidiendo nada loco. Yo estoy pidiendo nada más que se conserve lo poco que nos queda de la historia de Pampiani y no tener que hacerla de cero, siempre. Estaremos en contacto el próximo 27 de octubre, será el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Y las palabras que han circulado por Archivos y Pantallas, entre ellas son, ningún neocultural, aberrante el estado del Archivo Histórico. Pero queremos, a partir de estas indignaciones legítimas, éticas y generosas, queremos poder avanzar en la visibilidad de estos temas. Gracias Pablo y León. No de nada, gracias a vos. No de nada, gracias a vos. No de nada, gracias a vos. Jorge Warley nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Es docente, investigador, periodista, profesor en la Universidad de Buenos Aires y también en la Universidad de La Pampa, donde dicta teoría y crítica literaria. Jorge Warley ha participado como escritor en algunos títulos como Vida cultural e intelectuales en la década de 1930. Rafael Barrett, anarquismo y denuncia. El manifiesto, un género entre el arte y la política. Universidad y peronismo, 1946-1955. La guerra de Malvinas, Argentina 1982. Con David Viñas, con Juan José Cebrelli y con Carlos Mangone como compilador, Jorge Warley participó en una selección de la revista Contorno. Jorge Warley habla para archivos y pantallas. Dos cosas. Primero, el reconocimiento a alguien que hace 600 kilómetros, viene de la clase y se vuelve. ¿Cómo es ese acercamiento, distanciamiento de una universidad joven, para decirlo, para no decir chica? Bueno, yo he tenido, digamos, alguna experiencia, trabajo originalmente para la Universidad de Buenos Aires, pero he trabajado también para la Universidad de Loma de Zamora, para la Universidad de Quilmes y para la Universidad de Luján, en esta última sobre todo dando capacitación. Y también como parte de la U he dado capacitación y me ha tocado viajar a diferentes lugares, a veces al interior más cercano de la provincia de Buenos Aires, tipo Lujano, Pilar o Merlo, y en otros casos ir a otras provincias. He ido a, bueno, fui a la ciudad de Rosario, he ido a San Juan también alguna vez a dar capacitación. Así que tenía un pequeño entrenamiento de ir esporádicamente, viajar hacia otros lugares. Cuando empecé a venir acá fue más duro al principio, incluso en los hoteles que uno para, es gracioso porque los profesores viajeros, como supongo todos los viajeros de comercio, hablan de ciertas cosas particulares. Ponele, por ejemplo, el típico, el dolor de rodillas. ¿Cómo evitar el dolor de rodillas? Entonces, o sea, que cuando dormís en un micromove, bueno, te vas cayendo hacia abajo, después te viene a las rodillas, entonces ahí fue el dolor de cuello, ¿no? Hay como ítems recurrentes y formas de evitarlo. La verdad es un folclore que te termina siendo simpático, digamos. ¿Y que lo respaldan con citas? ¿Le pasaba lo mismo? Claro, o alguno dice, lo mejor es comprarse una almohadilla para el cuello, y otro dice, no, no, porque una almohadilla para el cuello después te genera un desplazamiento de la vértebra. Entonces, es una especie de mitología que nunca sabés qué de verdad o de qué fantasioso es todo, porque cada uno habla según su propia experiencia, pero es gracioso, digamos, ¿no? Entonces uno se va como sintiendo parte de una fauna particular, una especie particular, y además acá, en el caso de Santa Rosa, yo de a poco me fui haciendo amistades, referencias culturales, empecé a interesarme por conocer, yo soy, vengo de letras, así que empecé a interesar conocer los poetas de aquí, empecé a leer más en extenso, qué sé yo, la obra de Bustriazo, y de tantos otros, viajé a conocer la casa de Olga Orozco, pude leer más en extenso la poesía de Edgar Morissoli, y bueno, y hacía otras figuras, la música, empecé a escuchar un poco de música propia de aquí, ¿no? Y en esa medida me fui como generando vínculos afectivos, ¿no? Más allá de los intelectuales o profesionales que se extienden hasta el día de hoy, con el colega Daniel Pellegrino, que compartimos la cátedra, estamos escribiendo para la arena, para el suplemento cultural de la arena, cada tanto, este año nos han publicado una serie de notas, es decir, que he reflotado un poco también el costado periodístico, de periodismo cultural, que en otra época ejercía, y ahora bastante poco por los tiempos, digamos, sobre todo, ¿no? Y, bueno, eso va generando, me dieron un espacio, hacen un reconocimiento por parte de la Universidad Nacional de La Pampa, sacamos un libro el año pasado que fue por la Edulbam, la editorial de la Universidad de La Pampa, es decir, que uno realmente sentía un reconocimiento profesional por parte de los colegas, por parte de los estudiantes, y además la idea de que uno se siente que en algunos lugares uno puede dar más una mano que en otros, ¿no? No es que uno no lo intente hacer en Buenos Aires, pero uno siente que en la Ciudad de Buenos Aires, si uno no está, hay otros docentes que pueden ocupar ese lugar, por lo menos en mi área, y cuando viajas a otro lugar, un poco después hay una cuestión ahí más que, bueno, si yo no estoy, no sé si hay alguien que puede ocupar ese espacio, entonces uno se preocupa más por, incluso las cosas cotidianas, no digo formalmente, ir formando al que está trabajando con vos para que después quede el mojoncito, digamos, ¿no?, de lo que uno hace, y bueno, supongo que son esas cosas que sin que uno lo planifique demasiado, te van como surciendo al lugar, vas echando raíces, y aunque sean raíces superficiales las mías, porque sigo viajando todo el tiempo, de algún modo son raíces, digamos, ¿no? Integro el grupo de los agradecidos por la impronta, Warley y Mangone, en periodismo. Gracias. Digamos, desde el punto de vista del compartir herramientas que nos han sido muy útiles, y nos siguen siendo herramientas que vamos nutriendo, aprendiendo, pero si hubiese sido mucho más empobrecida nuestra labor sin ese compartir, así que sentite, digamos, un grupo, ¿eh? No es una cuestión personal. Bueno, se agradece. Sí. Ahora, tengo algún recuerdo de haberte buscado por los pasillos, por las aulas, para el resultado de un examen, y me han dicho, está en una disquería, cuando tenías un rato, ¿hacés música? No, no, soy, no, 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 ¿soy milómano? Soy bastante milómano, es decir, entre las, es decir, después de la literatura, lo que creo que lo que más me gusta es la música. Cuando era muy jovencito, yo, digamos, hasta pasado el secundario hacía un poco de música con mis amigos, tenía las típicas banditas de secundario, escribía letras, tocaba un poco la guitarra, tocaba un poco la armónica, con el tiempo todo eso se fue olvidando, bueno, porque me dediqué a otras cosas, pero bueno, más allá de eso, de ese gusto más adolescente, me gusta mucho la música, siempre he escuchado mucha música, y de una manera muy, muy ecléctica, es decir, me pasa habitualmente, ponerle, incluso cuando uno está corrigiendo, preparando una clase, entonces ponerle, estoy escuchando, supongamos, música académica clásica, la llamada música clásica, y después de un cierto tiempo, de que, bueno, en una época donde escuchás bastante música clásica, es un momento que empezás a, a sentir, quizás tenés que volver a otra música, porque hace tiempo que la tenés olvidada, entonces durante un tiempo, escucho bastante tango, por ejemplo, me gusta, sobre todo el tango más tradicional, el de las formaciones de Aníbal Troi, lo escucho hasta, después de un cierto tiempo de tango, me empiezo a cansar, y me acuerdo de, mis orígenes de adolescente más, a rockeros, y como uno ya tiene hijos grandes, y tengo alumnos que permanentemente, me están acercando material, y me dicen, escucho esta nueva banda, profesor, estos son bárbaros, o pibes que, a lo mejor ellos mismos, tienen banda, y me pasan los discos, entonces estoy, y en algún tiempo fui periodista, cubriendo el área, sobre todo, de música de rock, en Buenos Aires, entonces vuelvo a mi, a mi origen rockero, y en otro momento, me agarra, y a mi gusta, cada tanto vuelvo a eso, de música rara, me gusta mucho la música, muy experimental, ruiosa, rara, pero después, un cierto tiempo, agarre, digo, me pasaron un disco, de Paulino Ortellado, en Santa Rosa, y entonces ver ese modo, en que ese señor, de dedos gordos, saca, cosas tan lindas, de una guitarra criolla, se entiende, ese albañil, ese albañil, si tiene esa pinta, de autoridad, yo me acuerdo una vez, la primera vez que yo vi, yo la había escuchado, me pasaron, cuando empecé a venir acá, me pasaron un disco, que siempre lo escucho, y nunca lo había visto, y una vez vino acá, a la ULPA, dio una charla, y después le sacaron unas fotografías, en la revista, de la universidad, entonces vos lo ves, y es eso, yo le veía la mano, y digo, como hace para embocarla, en los trastes, porque tiene esos dedos, que parecen macetas, ¿no? Pero no, bueno, parte de eso, es su personalidad, y su estilo, digamos. Y lo que cuenta, con la guitarra Paulino, No, no, sin duda es su, Paulino es guitarra, y es milonga, ¿no? Mirá que interesante, todavía no hemos llegado, los archivos, pero estamos, estamos visitando. Posa que yo tengo un, hace mucho tiempo, en estos, este, está transcurriendo el año número 15, con otra gente, tenemos un programa, en FM La Tribu, una radio cooperativa de muchos años, en Ciudad de Buenos Aires, que se llama Desde el Aula, que es un programa, sobre todo, sobre temas educativos, pero no solo temas educativos, y allí, ponemos música, y en general, yo soy el encargado de seleccionarla, y la música, en general, es música instrumental, esto lo digo como, de, 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 de amante radiofónico, amante radiofónico, ¿no? La idea de que, si yo siempre pensé, que cuando vos pones, sobre todo, en programas que, como el mío, son semanales, y tienen poco, una hora semanal, es poco, el problema de las letras, es que, contamina mucho el programa, tenés que elegir, cuál es la canción que pones, por qué, la letra significa, el tipo que está oyendo, se pregunta, por qué puso esta canción, que tiene, en un, en un programa diario, bueno, vos, tenés que llenar, pero en un programa semanal, no tenés que ser más cuidadoso, entonces, para evitar esa contaminación, este, un fenómeno de connotación, sería, para evitar eso, en general, lo que tomamos, es música instrumental, y, he pasado, a lo largo de, 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 de los programas, el disco de, Pauli Nortillado, se ha pasado completo, no, como, algunas otras cosas, no me dijiste, qué clásicos, te interesan, pero me llamó la atención, este, el tango con Aníbal Troilo, yo te hacía, Piazzolla, totalmente, bueno, yo, ahí te cuento, particularmente, hay una cosa, que es bastante común, a la gente de mi generación, sobre, poco menos, en la ciudad de Buenos Aires, en el gran Buenos Aires, que es la gente, que empezó, a llegar a la música, a través del rock, del rock argentino, y a partir de ahí, vas descubriendo otras cosas, entonces, allí, la referencia más fuerte, de los rockeros, este, argentinos, fue siempre Piazzolla, entonces, la gente te decía, no, Piazzolla, era como la referencia, en cierto momento, Piazzolla llegó a tocar, con algunos, de los rockeros argentinos, en un momento, en una de sus formaciones, con la espineta, debe haber estado, con la espineta, y también, en sus formaciones, por ejemplo, al guitarrista, se llamaba Tommy Gubich, que había tocado, en una de las formaciones de espineta, en una de las formaciones, del grupo invisible, todavía, contaminaciones, en esa, pero después, yo con el tiempo, lo que me he dado cuenta, es que, en realidad, el espíritu, mejor del tango, no, esto no habla de, que pueda no gustarme Piazzolla, digamos, no, pero, hubo otros, este, digamos, experimentalistas, o vanguardistas, ligados al tango, que también me puede, ayudar a interesar, pero me he dado cuenta, que hay cierta fuerza particular, y hay, hay una mezcla, entre, la excelencia musical, y la apelación popular, que solo se encuentra, en, me parece a mí, de manera más excelente, digamos, de mejor manera, en, algunas grandes orquestas, de los años 40, o 50, digamos, y que la figura, de alguna de las orquestas, que arma, Aníbal Troilo, son como, para mí, son como de lo mejor, es decir, también preguntamos, bueno, ¿qué es el tango? es decir, escuchate esto, ¿no? Algunos de los, de los temas clásicos, tipo, quejas de Bandoñón, ¿no? me parece que, alguno de los, de las primeras, eh, formulaciones del sexteto mayor, de Horacio Salgán, a mí, me parece que ese, ese es como, el mejor tango. Queridos amigos, yo creo que, desde los tiempos de Magia y Lauren, no hubo un todo de Bandoñones, como el de Pepe Libertela, y Luis Cárdenas. ¡Gracias! 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 Gracias! 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 ¡Gracias! 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 Creo que fue el de Bandoñones, que estaría melloso en haber escuchado este tema de hoy. Viste que hay esa cosa, digamos, ¿no? De, 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 el tango tiene, como, como el jazz, en un momento, que tienen expresiones de vanguardia, expresiones de gran refinamiento, pero tiene también esa zona, que a mí me parece que es muy particularmente rica, y es la que hace, en definitiva, a la grandeza del tango, que es esa zona donde vos tenés grandes músicos capaces de una gran excelencia musical, pero que a la vez son populares. Es decir, que a la vez son, este, el que va a tocar, como Aníbal Troilo, que salía de gira y tocaba en todos los bailes, como mi papá lo conoció, tocando, este, en el Club de la Esquina, donde, y él iba a bailar y conoció a mi mamá, bueno, y ahí conoció, qué sé yo, a Mariano Mores, o a Pugliese, o a, pues, Juan Dariénzo, que a mi papá le gustaba mucho, que era el más bailable, era. Pero desde el punto de vista histórico-musical, los primeros cuartetos y quintetos de la época de los conventillos son maravillosos, son maravillosos, son maravillosos, sin duda, una mezcla, este, Ravalero, Piringundin, cuando llegan los años 40, logran hacer ahí una mezcla de, de, de esto, digo, quizá a la vez, de excelencia, es como Duke Ellington en el jazz, digamos, ese es un, alguien que tiene una formación de nivel, de cualquier músico clásico y que lo iban a escuchar en los lugares para bailar, ¿no? Es eso, digamos, ¿no? Por supuesto, vos podés decir, hay muchísimos otros aceros, sin duda, ¿no? Pero los posteriores, qué sé yo, Mike Davis, todo eso, los New Monk, ya son más, son todos muy buenos, no, no quiero, no voy a decir que no, pero digo, hay en algunos donde se dio esa particular magia que hizo a que esa música se impusiera en el mundo y eso es Duke Ellington me parece a mí para el jazz, Duke Ellington y otros, ¿no? Pero eso es un poco Trollo, como el gran mito argentino, digamos, como el gran mito, ¿cómo? ¿Cómo lo es Barrett? Sí, y eso se retró. Como cantar, ¿no? En los encuentros con Goyeneche, sí, marcada. Sin duda, pero viste que a uno, uno desde ahora le queda como algún, un cantante, un cantor que después se hizo como mucho más popular, conocido como Goyeneche, pero mi papá, él conocía a todos y te decía, no, Florian Ruiz, la gastaba, ese era mucho mejor, no, este, Alberto Morano, bueno, no sé, mi papá sabía y me enseñaba, digamos, no, no porque fue, no porque fue un estudioso, no porque fue un estudioso de tango, este fue mi papá, te cuento, mi papá fue a la primaria con Nelly Omar, había compartido unos años de la escuela primaria, yo siempre hablaba de Nelly Omar, fue así que no le gustaba mucho, como cantaba, pero siempre hablaba mucho de ella porque había ido a la primaria con una famosa, este, cancionista. Probablemente le gustara más Libertad a la Mar que quizá la voz, el libro. El papá me parece que le gustaban los hombres, en el sentido de un típico tanguero que tenía problema con las mujeres que cantaban, te amo, ¿no? Me parece que por ahí le salía la, veía a Leila Hacha. Él prefería, él prefería sobre todo a los, a los, a los hombres, digamos, ¿no? Como grandes cantantes de tango y ahí reverenciaba, él reverenciaba mucho, por supuesto, a ver de él y quería muchísimo, muchísimo, Alberto Castillo. Pero yo supongo que él no quería Alberto Castillo porque era como el gran símbolo de su juventud. Es decir, que cuando él era joven empezó a salir a bailar y a conocer chicas y, bueno, es decir, Alberto Castillo era como el súper popular de la época y tenía ese estilo medio, como dicen los, los expertos dicen que tenía ese estilo medio grasa que tenía Alberto Castillo, pero que lo hacía muy popular, digamos, ¿no? Cantaba, cantaba mal, así que se sabían todas las letras de los tangos o muchas buenas. En Capital hay cosas como, yo he aprendido en relación con la cultura cosas muy raras, digamos, al lado de la casa de mis, digo, el modo en que circula esta forma de cultura. Mis padres desde los años cincuenta, yo nací en Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, cuando tenía un año, mi papá trabajaba en el banco, el banco nación de la provincia en la subversal de Mercedes y, este, a poquito tiempo que había nacido yo, lo despidieron porque mi papá era un simpatizante peronista, llegó la libertadora y, bueno, se veía mal o que no iba a conseguir entonces se vino a Capital y se fue a vivir a la casa de mi abuela en Capital Federal, en el barrio de Saavedra. Y consiguieron, habían conseguido con anterioridad antes de que el peronismo cayera un plan, un plan de banco hipotecario con el cual habían comprado un terreno y tenían un crédito tomado con anterioridad a la ciudad de la libertadora con el cual construyeron su casa en Villa de Lina que es la zona, digamos, pobre de San Isidro en la provincia de Buenos Aires. En la casa de al lado vivía una pareja y un muchacho más grande que yo pero tampoco tanto más grande que yo que era un taxista. También, típico símbolo de la Argentina era alguien un empleado de muchísimos años en obra sanitaria de la nación a quien un día vino el ajuste y le dijeron retiro obligatorio, le dieron indemnización, lo mandaron a la calle, el tipo como no tenía otra cosa para sobrevivir se puso de taxista. Y con el tiempo, hablando, yo aprendí, el tipo es un sabio del tango a punto tal que tenía en una, yo no lo sabía esto, él me lo contó después cuando yo supe que tenía un programa en una radio zonal y era un experto, son esos tipos que vos le decís Troilo, 1938 y el tipo te dice toda la formación y se cantaba tal, grabó tantos discos y tenía vinilos y tenía ese programa y la otra cosa que el hombre hacía desde muy joven, cosa que yo no descubrí de golpe, era un fanático del cine pero a punto tal que guardaba, algo que hacen los fanáticos, los pibes fanáticos de rock, el tipo guardaba las entradas y los programas de todas las películas que iba a ver, entonces los tenía en una caja, tenía mil películas que había visto, entonces tenías los programas originales de cuando había ido a ver, qué sé yo, un estreno de una película de Bette Davis, un estreno de una película de, no sé, Nita Legrán y Juan Carlos Torri, ¿no? Y era absolutamente increíble, ¿no? Y todo tiene que ver con esta idea, ¿no? De cómo circula la cultura también, ¿no? Estamos hablando de tus archivos musicales que particularmente me interesan mucho y quisiera vincularlo con los de música clásica que no me mencionaste cuáles, por qué líneas de la música clásica y ahora estoy pensando entonces que podría haber sido Bach. No, yo empecé como todo el mundo interesándome Bach todo el mundo, supongo que todo el mundo es así, interesándome por alguna de las grandes figuras me gustaba cuando era más joven quería saber quién era Beethoven entonces escuchaba cosas de Beethoven escuchaba cosas de Bach escuchaba cosas de Mozart y con el tiempo también me empezó a interesar incluso eso tiene que ver con el tipo de material teórico que uno lee digamos me empezaron a interesar también mucho las escuelas de vanguardia digamos, ¿no? y después ya los llamamos a tonalistas empecé a escuchar Schomburg y empecé a escuchar incluso la zona más experimental de los que trabajan con los pioneros que trabajan con música electrónica en tipo Stockhausen en tipo de Luiginono ¿no? este Varese ¿no? Ligueti claro sí y bueno hay infinidad ¿no? entonces siempre me pasa eso ¿no? que por ahí escucho material muy experimental es novedoso y en ciertos momentos te cansás y bueno volvamos un poquito a lo más tradicional y después de cansar de lo tradicional ¿no? y me piantas que está bueno eso ¿no? ¿qué hacer a la bueno a la formación de uno ¿no? una de las más grandes luchadoras para difundir la música a través de nuevos encuentros las nuevas formas musicales Alicia Tercián que realizó el Congreso de la Música a pulmón en el 86 eso fue algo algo maravilloso también y esto vinculado en algo que digamos que tiene que ver con tu programa y con tus preocupaciones todos estos digamos todos estos especialistas en música electrónica ¿no? este Madel ¿no? Luis Sinono todos todos ellos también trabajaban como en centros de investigación sonora que tenían también estaban vinculados a archivos a guardar ¿no? esta idea de eso ellos también tenían muy claro esta idea de así como los coleccionistas de tango ¿no? que tienen muy clara esta idea de que los vinilos no se pueden perder yo los tengo que guardar hay que guardar las partículas originales ¿viste? como algunos esos que atesoran que dicen incluso vinculados con todas esas políticas que dicen había un montón de tangos dedicados a Perón o Evita y cuando vino la Libertadora rompieron todo rompieron bueno alguno guardó eso y después habrá pasado en otro periodo ¿te enteras que Piazola hizo una marcha peronista? si uno se lo enteras bueno son esas cosas que hacen a la riqueza una cultura y si vos no la tenés en algún lado porque en definitiva hoy lo que uno debe reconocer es que la tecnología ha permitido incrementar y sobre todo agarrar muchísimo permitir acceso facilitar los vinilos que yo puedo tener en mi casa si tengo una pequeña y modesta suma que me permite su digitalización después lo puedo poner en un sitio en internet y el mundo entero puede escuchar esos vinilos de Troiloc que a lo mejor no se conocen me parece que parte del uso de lo que se llaman los nuevos medios los medios tecnológicos simbolizados en internet pero que van más allá internet digamos permiten esta cuestión la idea del dominio público la idea de que todos podemos acceder a ellos la idea una vez un chico de secundario me dijo una cosa sobre los periodistas de rock yo lo que tengo alumno cuando él creció me dijo que se daba cuenta que en realidad cuando era chico los periodistas de rock ¿por qué eran periodistas de rock? porque eran los únicos que tenían los discos entonces lo que él decía es que había como una especie en monopolio del saber si vos tenías los discos tu abuelo tenía guardado en tu casa y sobre la base entonces vos contabas el primer disco de los abuelos de la nada que nadie escuchó pero que yo sí en su letra dice tanta cosa y te pasaba un pedacito al aire y después lo encanotaba en el carro esos discos a lo mejor yo no tengo el vinilo original en mis manos pero hoy tengo copias de mi internet así yo puedo ir a internet y puedo escuchar ese disco de los abuelos de la nada o de quien sea conozco el tema conozco la letra y entonces el periodista de rock para sobrecirlo tiene que buscar algún otro recurso algún otro yeite porque no alcanza con que si no es una cuestión muy monopólica muy muy iluminista y muy antidemocrática pongamos que el material circule que todos podamos escuchar a Troy y después charlamos sobre porque este es un gran músico o no cada uno puede tener su opinión tuve digamos la felicidad de haber hecho un reportaje al doctor Patriz Bermelén que es colega de Derrida lo sucedió en las cátedras de filosofía en la Universidad de París y también está en la UNESCO bueno digamos altos niveles de pensamiento donde pudimos tener un diálogo muy accesible y circuló como va a circular como van a circular los archivos Jorge Guarley por Radio La Tosca que los va a escuchar Paulino Ortellado por escuchar Radio La Tosca lo escucharán todas las barriadas de Santa Rosa pero también es más que podría de hecho ya te pido que cortes esta conversación con algún tema de Paulino Ortellado así que este de Paulino Ortellado Gracias por ver el video 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 Lo que quisiera decirte es una cosa más Yo no quiero preguntarte varias más No, 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 pero adelantándome por ahí a ciertas cosas sobre los archivos Uno debería pensar si a lo mejor cierta resistencia Yo lo pienso, esto te digo mucho más claramente en el territorio político Y esto es muy directamente político lo que quiero decir Si le parece la resistencia a los archivos por parte de ciertos sectores de poder en Santa Rosa, en La Pampa, en Buenos Aires, en el mundo No tiene que ver también con que acá hay mucha gente que está tratando de ocultar lo que hizo y ocultar su pasado El caso concreto, el caso concreto, digamos, y voy a ser muy directo al respecto y no para que sea lo que quiero decir, acaba de salir una denuncia, salió en todos lados vinculadas a que funcionaria de Nación, concretamente a Alicia Kirchner, tiene un pasado vinculado a la dictadura militar Fue una denuncia que se hizo, se acaba de hacer, la acaba de hacer la Nata La gente del gobierno dice, no, esto es un infundio inventado por Clarín Pero en realidad no desmiente la acusación de que tal año y tal año se desempeñó como subsecretaria vinculado a un interventor militar en la provincia ¿Qué es lo que acaba de denunciar? Creo que un senador o un ex-senador o un funcionario radical Lo que acaba de denunciar es que cuando fueron sobre las hemerotecas para ver en calidad de qué firmaba o cómo parecía Alicia Kirchner, con lo que se han acotado es con qué están todas cortadas la hemeroteca, es lo que él está denunciando Es decir, que hay un intento, lo que él denuncia ahí es que hay un intento, yo no soy un especialista en el tema, no lo he investigado ni me voy a poner a investigarlo Pero lo que quiero decir es, si esto que algunos hacen con tijera, otros no lo quieren hacer de otra manera Bueno, entonces no quieren, aquellos que aparecieron en la foto con Grosso o con Menem o con Dualde Como hoy la mano viene diferente, no se quieren estar al lado de la foto, vienen con Grosso En el archivo de Pantana hemos pasado un audio que tiene imágenes de Cajiero diciendo al lado de Grosso, Marín, Paladrón, de acá de la Pampa, Alcárez y demás, Aguad Vamos a hacer la patria grande con los Grosso, los Marín, los Manzano Bueno, entonces a veces uno se tiene a pensar, digamos, sobre todo porque, digamos, el reclamo que vos estás impulsando tiene que ver con el material de noticieros, ¿no? Uno a veces tiene miedo, es eso, se cuenta en, es un pacto humilde, en la Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales de la UBA A mí me contaron, digo, no tengo ninguna prueba, creo que me contaron jóvenes de los centros de estudiantes de allá Que hay gente vinculada al gobierno que está como encargada de buscar en Internet y borrar, eliminar aquellas fotos que, por ejemplo, ligaban a, en el caso de Capital, a Daniel Filmus Cuando fue candidato a Internet de Capital, aparecía en la foto junto a Carlos Grosso, porque fue subsecretario de Educación de Grosso Entonces que esa foto no apareciera O la foto de Aníbal Fernández riéndose, abrazado entre Menem y Dualde cuando estaba en Quilmes Entonces que hay como brigadas dedicadas a borrar los rastros Y en ese sentido, cuando uno lo piensa así, se da cuenta todo lo que se está jugando cuando uno plantea mantengamos los archivos Que los archivos estén ahí, que podamos acceder a los archivos de los diarios Yo he hecho ejemplos en, como tiene alumnos muy ingenuos Es delincuencial lo que dice Pero, como es una delincuencia del poder, cuando el poder le ejerce, pareciera que no es el mismo tipo de delincuencia Yo he tenido, tengo un pequeño ejemplo, digamos, porque tengo alumnos del secundario Tenía que hacer una tesina, un pequeño trabajo de investigación Entonces estaban muy obsesionados con la cuestión de guerra de Malvinas, ¿no? Este cierto periodo de la dictadura Entonces, había leído en algunos libros, en algunos artículos de denuncias Que durante la guerra de Malvinas y el Mundial 78 Ciertos medios de prensa, como la revista Gente, etc. El gráfico Publicaban ciertas cosas de alabanza o de belanteamiento de la dictadura Entonces vienen y me plantean ¿Queremos hacer un trabajo de investigación sobre esto? ¿Qué fenómeno? Ahora tienen que buscar ese material Porque, bueno, podés en tu trabajo de investigación Simplemente reproducir lo que otro dice Tenés que ir a ver Bueno, conclusión Fueron a la Editorial Atlanta Y esas revistas de gente de esa época no se pueden consultar No están ¿No? Ciertos ejemplares de determinados diarios Cuando vos los querés consultar Está todo digitalizado Pero en los de cierto año no están Bueno, es decir que los diferentes medios Pero incluso en ese caso uno podría decir En última instancia es un medio privado Entonces, a mí me parece horrible Me parece delincuencial Me parece que la Biblioteca Nacional Deberían tener en sus archivos La suficiente cantidad de revista Gente, gráfico, la Nación o lo que fuera Para que nosotros podamos ver Cuál fue esa posición de medios en esa época De manera directa Los estudiantes de los secundarios De las universidades Los profesores No, se debería hacer Pero, digamos, en todo caso son privados Y en última instancia la revista Gente Puede decir, no te lo muestro Yo soy privado Pero bueno, cuando lo hace derecho el Estado Es decir, cuando Es bastante más complicado todavía Delito noble Es otro delito Es otro es más moral Por el origen mucho más social Y claro, porque se supone que en definitiva El Estado lo pagó todo Todo deberíamos tener derecho a ver Y habla de la pusilanimidad de estos tipos Bueno, vamos a decir que estudié Historia Nadie tiene que entusiasmarme Para que haga este tipo de investigaciones Sin embargo, es tan grande la violencia Y el establecimiento de postulados de cinismo Que siento que hay que hacer un gran esfuerzo Para plantear la necesidad Es como si hubiese que hacer una campaña Para decir, las casas que se entregan en el barrio Tienen que contar con agua potable Entonces, hay que hacer una marcha Para que haya agua potable Entreguemos las casas sin agua No sé yo, sin la red Entonces, digamos En ese punto En ese punto siento la violencia De estar diciendo Con cartas al gobernador Que dicho sea paso Puede funcionar en la dictadura Desde el gobernador para abajo Y para los costados Entonces, voy a decir Pero, y en diez años, por ejemplo El patrimonio audiovisual del canal público Que migró Y no tuvo acceso masivo Porque no hay espacio en el archivitórico Y que en este momento tenga que volver a cajas Para trasladarse a un depósito Y para después Contra todas las recomendaciones No hay que volver a ese lugar Aun cuando se arreglen los techos Los techos no se vuelven No se lluevan Entonces, estamos juntando firmas Para decir edificio nuevo Ahora, todo obliga Y hay estas respuestas solapadas Lo estamos pensando Yo pienso Más allá de los problemas presupuestarios Que alguien te pueda decir No, no tenemos el dinero suficiente Un poco antes parlábamos Antes de empezar a grabar Que es bastante ridículo El argumento Acá, digamos Cuando el dinero se pone En este buen fútbol para todos En el caso nacional O en un autódromo En el caso de La Pampa Y bueno O recitales de Pimpinela Que ya tiene su circuito comercial Vos necesitás invitar a Pimpinela En lugar de poner plata en Pimpinela O en quien fuera O en quien fuera Digamos Dedicar unos mangos Para hacer esto Pero yo ahí lo que pienso también Es que A veces Lo que deben Algunos deben tener miedo De En el poder de hablar Lo en general Digamos, ¿no? A lo mejor Un miedo real Y en parte Un miedo Fantasioso La sensación Que es peor que lo real Y deben decir A ver qué aparece ahí A ver si Habilitamos el archivo Y en el noticiero De tal día La mañana Aparece Tal al lado Dándole un beso A Marín Y diciendo Bueno Quiero Que todos los profesores De construcción De ciudadanía O como se llame Ahora la materia Puedan por ejemplo Mostrar El primer discurso A los 5 años Creo de gobierno De Marín Diciendo Este es un gobierno De puertas abiertas De acuerdo Entonces vos 30 años después Mirás y decís Pero como Y este staff Que estuvo rotando ¿A dónde están Otra cosa Que los políticos Le tienen terror Y es que A lo mejor El que ellos Nombraron Y aparecieron Nombrando Como jefe de policía De la localidad Tal 5 años más tarde Apareció En un Ministro de gobierno Aparece en un juicio De deshumanidad O está sospechado De Y entonces Acá Viste Hay una cosa A mí me parece Que es un lodazal Pero está Bueno En ese lodazal Estamos llegando A un Este Que son perfiles De barbarie ¿No? Y sí De algún modo Sí Estamos llegando Porque viste Que por ejemplo Los países avanzados Entre comillas Adelantados Como Estados Unidos Tienen una forma De cinismo particular Que es que te dicen A los 50 años Abrimos los archivos Entonces la CIA Claro A los 50 años Todos los que En ese momento Ejercían en la CIA No van a estar más Se jubilaron Se murieron O están vacacionando En Florida Digamos Entonces abren el archivo Y dicen Bueno Hicieron mil intentos De asesinato A Fidel Castro Bombardearon con Napán Tantos sembradíos En Vietnam Pero Pero a los 50 años Te lo abren Digamos ¿No? Acá ni siquiera Dicen Bueno Esperate Aunque dicho A lo mejor Es así ¿No? A lo mejor Cuando pasan 50 años Este A un de nuevo Le van a decir Bueno Está bien Ahora abrilo Digamos Cuando ya esté todo Podrido Y quemado Por el agua ¿No? Y Fíjate que Resulta mucho más doloroso En términos de La mirada social De 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 Construcción De 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 A mi me parece Que En el Archivo Tradicional Cuando Uno Trabajaba Sobre Libros Sobre Diarios Sobre Documentos Es Un Caudal Que El Poder Los Puede Clasificar Y Controlar De Otra Manera Ahora Los Medios Audiovisuales En general Es Mucho Más Complicado Porque Digamos Ponete Que Yo hice Un Libro Vamos Suponete Que Yo Escribí Un Libro Entonces Yo Escribí Un Libro En El Cual En Un Cierto Momento Alago Alago El Disciplinamiento En La Época De La Dictadura Militar Entonces Vos Vení Y Usted Escribió Este Libro Entonces Yo Pues Si Escribe Ese Libro Pero Fijate Que Contesto Pero Yo También Escribí Otras Cosas Y Bueno Está Bien En Ese Momento Yo Pensaba Se Entiende Pero Una Cosa Es Que Eso Y Otra Cosa Es La Fuerza De Que Me Agarren A Mí En Tribuna De La Cancha De Riva Espaldó El Virena Abracándolo A Argentina Eso Es Ilevantable El Abrazo Bernamarín Durango Jorge Está Sí Están Se Conocen Porque Son De Paso Bastante Reciente Están Por suerte Bastante Divulgados En varios Medios No No Pertenecen A un Solo Patrimonio Pero Además Planteando Como si Fueran De Planetas Extremos Resulta Que El Origen Es El Mismo Claro Y Me Parece Que Eso Es Hay Un Temor Muy Fuerte En Lo Audiovisual A Eso A Esta Artura Me Parece Mucho Más Por Eso También Se Empasta También Con La Pelea De La Ley De Radiodifusión Y Manejo De Medios Me Parece Que Hay Un Punto Hay No Es Más Fácil Que Ordenar El Archivo De La Biblioteca Nacional Porque En Definitiva Te Va A Llevar A Discusiones Más Mediatizadas Más Viejas No Es Si Con Menor Posibilidad De Que Escucha Lo Mejor Este Programa Pasa Raro Que La Gente Diga Bueno Me Voy A Conseguir El Libro A Ver Si Efectivamente Dice Lo Que Dice Cómo Lo Dice Eso Es Raro En Cambio Si Vos Lo Mandas En Tu Programa Radio Un Audio O Mandas En Televisión La Imagen La Reproducís La Inmediata En Varias En Varias Momentos Es Inmediato Eso Genera Digamos Una Especie De Y Eso Me Parece Que Se Vuelve Indetenible Y Eso Es A Lo Que Se Le Tiene Muchos Miedo Hemos Pasado Un Audio Que Lo Voy A Pasar En Esta Charla Tan Interesante Hemos Pasado Un Audio De Urribarri Es Gobernador De Entre Ríos No Me Equivoco Y En Un Momento Dice Antes Un Político Podía Mentir Pero Ahora Con Internet En Un Minuto El Archivo Te Mata Me Parece Que Durán Barba Era Exitoso Asesorando En Otros Tiempo Ahora Internet Los Archivos Te Matan Y Acá Lo Estamos Viendo Era Exitoso Cuando Claro No No Podías Ir Un Poquito Para Atrás Y Escarbar Que Lo Que Habías Dicho O Hecho Ahora Para Muchos Dirigente Político El Archivo Internet Es Mortal Mirá Lo que Está Pasando A Guillermo Moreno Así El Tipo Se la Pasó Gritando Gritando Y Ahora Es Impresentable Está Entró Independiente Antes De Entrar A Juzgarlo En Su Función Económica O En Su Función Es Una Es Es Patotero Que Le Grita A Todo El Mundo Que Insulta A Las Mujeres Es Impresentable Si Yo No No Realmente No Puedo Entender Cómo Alguien De Gobierno No Lo Raja A Los Cinco Minutos Porque Te Quiero Decir Es Un Desprestigio Como Persona Por Su Accionar Y Bueno Esto Tiene Mucho Que Ver Porque A Los Cinco Minutos El Tipo Catoteó A Pobre A Una Encuestadora Primero Y Después A Despachante Una Despachante Aduana Cinco Minutos Después Tenemos Los Hablo No Creo Que Tengamos Tiempo Para Delivar En Cuanto A Ese Énfasis En Las Formas Cuando Pueden Obturar Otros Avances Sin Duda Después Se Podría Discutir Está Bien o Mal Cierto Mecanismo De Protección Otro Debate Donde A Mejor Uno Puede Tener Diferentes Posiciones Otro Debate Pero Digamos Acá Hay Cosas Fuertes Instaladas Bueno Que De La Circulación De Ciertos Soportes De Ciertos Formatos ¿No? La Patria Tuitera Acá Queda Claro Independientemente De Lo Que Cada Uno De Nosotros Piense Políticamente De Otro Tema Y Se Podría Discutir Aparte Pero Que Se Quiera Nombrar Al Frente De La Regulación Global De AFCAP Este Organismo Que Supuestamente Va Organizar Distribución De Medios Reglamentación A partir De Acudicación De Licencias Que No Quiera Nombrar Al Intendente De Morón Que Es Alguien Que No Tiene Nada Que Ver Con Los Medios Fuertemente Llamativo Independientemente De Pero La Idea Que El Tipo Es Un Político Porque Debería Es Un Hombre Lo Mismo Que Para Hacer El Chiste De Luthier Que Se Nombrar Un Cabo En Educación Porque Si León Mal O Bien A A vos Te Puede Gustar O No Gustar Y Podemos Discutir Con Tengo Mil Cosas Para Discutir Con Pero En Definitivo Es Un Tipo En Educación ¿Entendés Político Pues Está Clarísimo Digamos ¿No? Este Más allá Entonces Si yo no me acuerdo mal La verdad Ya me olvidé La verdad A esta altura Me importa poco Te digo La verdad No Estoy En Respecto Pero La famosa Ley de Medios Entre las Cosas Que Cuyo Digamos Cuyo Eje Fue En Revertir La Corrupción Del Menemismo Atacar Las Micromafias En El Partido Y Demás Como Desde ese Se hace La Transición Desde El 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 Sabatela Premiado Y Sin duda Y bueno A Estalinista Totalmente Bueno Es que está Haciendo El mismo Movimiento Sabatela Hice Movimiento Sabatela Es un Movimiento De Alguien Que Viene Del Partido Comunista Que Va Hacia El Frente Grande Que Se Enfrenta A Néstor Kirchner Y Que Finalmente Termina Realineándose Como Un Cristinista De Primera Y Clarín Está Haciendo El Movimiento Contrario De Alguien Que Bueno Estuvo Con Kirchner Etc Etc Pero Va La Posición Son Simétricos Los Movimientos Que Está Haciendo Uno Con Otro Sabatela Un Bicho Raro En La Política Vernácula Camina Las Calles De Su Ciudad Y Solo Recoge Saludos Todo Un Símbolo Para Una Comarca Donde En Los Noventa Era La Piedra Del Escándalo Queremos Muchos Martín Reivindicar La Política Vine a Trabajar El Comisario Político De Londres Me Entení Ayer Reciendo Un Diario Martín Que De En Su Journal Te Había Dedicado También Un Artículo Muy De Editorio Poniéndose Como Siendo La Política Argentina Creó Una Oficina Anticorrupción Y Firmó Un Convenio Para Auditar Los Contratos De Su Comuna Esto Tuvo Repercusión El Prestigioso Diario The Wall Street Journal Le Dedicó Una Nota De Tapa El Primero De Julio Pasado Titulada Una Lucha En Solitario Contra La Corrupción En Ese Diario Que Nos Acude Desde Los Mientras En Adelante Pero Sin Tregua Ni Pausa Pa 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 Y Lo Considió Un Político Maravilloso Digo Yo Pero Martín Te vas A enfrentar A una Dura Y No De Tarea Que Es La De Terminar La Labor De La Ley Que En Estos Días El 10 De Octubre Próximo La Ley De Medios Y Servicios De Unidos Audiovisuales Cumple Tres Años De Sanción Y El 7 De Diciembre Es El Plazo Que Vence Para La Desinversión Que Marca El Artículo 161 Quiero Decirte Que Vas A Sufrir De Ahora Más Martín Que Recibiste Premios Conex Premios Clarín Artículos The Wall Street Journal Premios De Las ONG Y No Se Cuántas Que Faltó Que Declarar A Miss Universo Después Te Declararon Todo Te Aclaro Que A De Ahora Te Convertiste En Feo Sucio Y Malo Pero Independientemente Insisto De La Cuestión Política Lo Que Quiero Decir Es Que El Hecho De Que Coloquen Al Frente De Esta Cuestión De Medios Alguien Que No Es Un Es 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 Un Político Es Un Intendente Fue Cambiato Diputado Tiene Aspiraciones Presidenciales Para Algún Día Según Dice Que Una Corriente Propia Es Un Signo Sobre Lo Que Ya Está Ocurriendo Que Hemos Vito Que Ocurre Todos Estos Díaz Y Ese Signo Bueno Habrá Disculpame Vos Decías Antes Mencionaste Cuando Viste Todos Ejemplos De Que Se Quieren Borrar De La Foto Con Manzano Bueno Un Ejemplo Típico Manzano Es Un Tipo Que Se Re Contra Quemó Tiene El Libro De Horacio Verbisky Robo Para La Corona Vendió Yo No Recuerdo Pero Como 250 Mil Ejemplares Fue Un Super Boom Una Muy Interesante Investigación Donde Verbisky Demostrar Lo Ponía Manzano Esa Frase De Manzano Robando Para El Menemismo No Personalmente Sino Para El Proyecto Menemista Manzano Se Tuvo Que Esconder Durante Bastante Tiempo Y Ahora De La Manzano Se Está Posicionando Cercano Al Gobierno Ese Es 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 De Publicidad Oficial El Grupo Vilamanzano Que El Grupo Es Post Higuer Funkel Porque El Grupo Vilamanzano Se Que Más Fuertemente Está Levantando La Mano Para Fresor Como Enedero De Clarín Pal De Visión Entonces El Gobierno Está Fortaleciendo A Grupo Vilamanzano Es 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 Que Tengo Un Menemista De La Primera Ola Que Confesaba Robo Para La Corona Menemista Que Fue Estrachado En Fotos Y En El Libro De Berbisky Y Un Par De Años Después El Tipo Viene Acá Decirnos Que Ellos Son La Democracia Que Él Es La Democracia Que Va Enfrentar Al Monopolio Imperial Del Grupo Clarín Es Verdaderamente Ridículo Obviamente No se trata Acá Es A Clarín Que Tiene Clar Es Ridículo Que Uno Saltar De Un 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 Gracias por ver el video 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 Yo creo que Y 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 yo creo que lo que Y yo creo que Y yo creo que lo que Y yo creo que Y yo creo que lo 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 que que avanzaron sobre París y le cortaron la cabeza a los nobles y generaron un nuevo mundo. Entonces son palabras que son un programa político en tanto y en cuanto están como articuladas con un movimiento social. En relación con lo que dice, estas frases que vos leías antes de a la gente no le interesa, no debate, una de las cosas que me alegra es que en el mismo momento que yo estoy viniendo en este viaje de Santa Rosa me encuentro con que los empleados estatales acá de Santa Rosa no coinciden mucho con estas palabras y salen a la calle a pelear por mejores condiciones de empleo, por el pase a planta, por trabajos en blanco, por mejores salarios y eso está ocurriendo en todo el mundo. En los noticieros de hoy están las fortísimas peleas que están teniendo los jóvenes y los trabajadores en las calles de España, durísimas en Grecia, durísimas, acá al lado en Chile, ¿no? Si uno ve, ¿dónde? Por más que vos digas, y no, pero la gente finalmente, pero la gente aguanta hasta un punto. Después también se ve obligada a salir y a buscar como un camino de mejora. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 El diálogo Gracias por ver el video. Este curita Yo he trabajado Si trabajamos... Sí, sí, sí. Lo hemos dicho como preludio o como una aproximación, porque la verdad que tenía muchas otras preguntas para hacerte. Pero en cuanto a ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? Entonces, bueno, iría... Como uno hace con la referencia de un libro, ¿no? Lo que el otro está diciendo, ¿no? ¿No? Yo puedo... Y los periodistas deberían tener que ser mucho más cuidadosos porque sabrían que todos los estamos fiscalizando, ¿no? Así que, del mismo modo que el profesor de historia nos puede venir y decirte cualquier cosa sobre un evento que pasó, porque vos podés ir... Y mirá y dice, profe, lo que yo veo, lo que acá dice en este artigo que yo consulté, es que todo lo contrario a lo que usted está diciendo. El profesor se venía en un aprieto. Por eso sigue habiendo un costado siempre para lo que en conjunto se llama comunicación alternativa, no comercial, ¿no? Revistas como El Fisgó, como... Como son otras revistas... Aquí, la revista Lumbre... Lumbre, no me salía el nombre. Fue muy, este... Como Lumbre en su momento, o El Fisgó, quiero decir en el sentido de que... El Fisgó permeando. Más allá de que te gusten más unas cosas u otras, te digo... Por lo menos, agarraban, miraban la realidad y decían, bueno, ¿qué es lo que los medios comerciales no cubren habitualmente? Esto, 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 esto... Y trabajaban ahí. Entonces, necesariamente despertás la curiosidad, la gente te va a querer, ¿viste? ¿Cuánto le costó a la gente de Lumbre, por ejemplo, poner en evidencia la involuntad de las declaraciones patrimoniales de los juicios? Sí, pero bueno. Y seguramente Lumbre, todos estos medios, debieron sufrir el abogado financiero, nadie les pone publicidad, el gobierno les niega publicidad, cada tanto se tienen que comer alguna patoteada, como está pasando en casi todas las provincias argentinas, hay denuncias de todas las provincias de Argentina, donde algún periodista independiente intentó acercarse al gobernador de Formosa a decirle qué pasa con los huichis, le rompieron la cabeza, a otro en Chaco intentó Capitanich porque anduvo en un avión y le rompieron la cabeza, cerraron el programa. Y esto ocurre en todos lados, en algunos lados más sutiles, supongo que en Estados Unidos pasan, que ahogan financieramente, debe ser, si acá es difícil competir con los medios comerciales, lo que debe ser competir con, qué sé yo, la NBC o Fox, te deben pasar por arriba como una topadora. Como Michael Moore lo ha vivido, ¿no? Claro, y Michael Moore le ha dado trascendencia, imaginate las pequeñas revistas de un centro estudiante, de una comunidad, de un sindicato, de una agrupación negra, de una cierta zona de Estados Unidos, y así todo, bueno. Arranca, 6, 7, 8, y aguante el fin de largo, viejo. Este es el fin de semana largo más kirchnerista del año. ¿Por qué? Porque hay siete millones. ¿Cuál es tu lectura de 6, 7, 8? Mirá, yo te digo, la verdad, no miro 6, 7, 8, no miré alguna vez un pedacito, Pero hay unas cositas que son... Sí, pero a mí no... Mirá, yo en general lo que aprendí hace un bastante tiempo es personal, no tiene nada que ver con nada teórico ni nada. Yo en general escucho las radios, es decir, escucho las radios por dos motivos. Escucho algunos programas o miro la televisión algunos programas porque me gustan y me pasen ya... Ya sé que son interesantes y a priori los busco. Pero en general los programas informativos de toda la radio y toda la televisión, yo lo escucho si me dan algún tipo de información. Y yo lo que siento es que hay programas como 6, 7 y... Por ejemplo, en Noticieria Internacional del 13, perdón, en Noticieria Internacional del 7, en el que está... Visión, este... ¿Cómo se llama el periodista del Perro Enrulado, el que viaja siempre a Medio Oriente? El Perro Enrulado. Bueno, ahí tenés gente que sabe. A mí por ahí no me interesa todo el noticiero. Pero lo escucho a Pedro Brieguez, te cuenta algo sobre, bueno, este, qué está pasando en sí, diálogo. Yo siento que ahí aprendo algo. Hay otros programas que yo no aprendo nada. Lo único, en definitiva, ya que terminan siendo, terminan siendo igual que Tirelli. Así como tenés a los jurados que se pelean, en eso... Hay que otro programa que tenés que vos sabés, hoy se van a dedicar a pegarle a Clarín. A mí la verdad no me interesan. Claro, pero te cuento una joyita, ¿sí? Y que le hemos puesto, hemos puesto el audio en el archivo de pantalla. Timberman, Neustadt, y Neustadt diciendo, quiero mirar el futuro, quiero mirar el futuro. Este, basta de pasado. Entre la memoria y el olvido, prefiero el olvido. Vos tenés un papá que fue torturado. Sí. Y no te veo con odio. ¿Eh? No te veo con odio. Yo creo que no hay odio. Yo creo que vos, Bernardo, ves de alguna manera un odio que no está presente, ¿no? Y por eso, o sea, apelás a slogans, que creo que te fueron muy exitosos en toda tu carrera. Carrera que he seguido de por sí. Te decís, odio el odio, amo el amor. Alguien me dijo hoy, y señor Batamón podría decir, reacciona, no me abandona. Son slogans, pero no son ideas profundas. Pero no me juzgues. No, no te juzgues. Porque como ustedes lo complican mucho, yo lo simplifico. Claro, ese también es un eslogan. Porque creo que la vida, o sea, la historia, la política, no es simple, es compleja. Por eso he seguido de ánimo. No te veo con odio. Yo no odio, si vos lo acabas de decir. Pero yo lo que quiero es que haya justicia. Si vos querés, y digo también, que sigamos revisando la historia, no hay ningún inconveniente. Revisemos toda la historia. España tuvo un millón de muertos y 40 años de franco. Y no levanta la alfombra para ver el pasado. Oye, ¿eso es bueno? Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. A mí me parece maravilloso. Maravilloso. Pero importa, bueno, porque también le digo mejor a otros países que sí han juzgado que a nosotros. A nosotros nos fue mal. Entonces no le podemos echar la culpa. A nosotros nos fue mal a que haya un grupo de gente, que no es minoritario, por cierto, que busque la justicia. Porque acá hay algo, Bernardo, que no hay tal vez en España. Acá hay 500 chicos desaparecidos. No te preocupa que haya 500 chicos desaparecidos. Haría lo imposible por él. Pero entonces, ¿por qué? No, no, no. ¿Por qué haría lo imposible? No hagamos lo posible. No quiero revisar el pasado. Haría 500 chicos desaparecidos. No quiero perder, claro, no quiero perder tiempo. Basta ya, tiene que ser para todos, no para algunos. Bernardo, gracias por venir. No, sí. Bueno, esa es una joya digna de una clase de semiótica. No, no, seguro que lo digo, viste. En ese sentido te lo preguntaba. Yo también, los programas, me interesa si te informan de algo, viste. Si te dicen algo, te cuentan. Pero la exposición. Independientemente de lo que digan. Porque yo después te digo la verdad. Yo lo que no, me estoy medio cansado de las opiniones. Las opiniones me interesan de ciertas personas que me merecen respeto, que sé que son serios. Pero en general, yo no quiero mucho que los noticieros me opinen de nada. Yo quiero que me informen y me digan el pronóstico del tiempo. ¿Va a llover? Pues va a llover. ¿Entendés? Quiero que me digan eso. Y no tanto que un tipo me venga a opinar y a decirme... En realidad, es más, yo creo que para la gente común se está volviendo intolerable. Y a veces uno se siente responsable, yo digo, por un exceso semiótico. Por ejemplo, cuando vos escuchás, entonces alguien viene y te dice... El otro día alguien escuchaba a la mañana y decía eso... ¿Que hay una panza en mi? Sí, creo que es Juan Pablo Barqui, que está en Metro, creo. Bueno, Juan Pablo Barqui era radio y decía... Te leen las portadas de lo diario. Pero el tipo no te lee la portada. Opina él. Entonces el tipo dice... Portada de Clarín. Entonces Clarín dice tanto. ¿No? Decía, no me acuerdo. No, vi. Clarito. Es Clarín. Portada de Página 12. Dice tanto. Dice... Fíjense que eligieron noticias diferentes. ¿No? Y pues ya tengo ganas de decirle... Viste, yo en un punto ya como escuchador, como simple, mortal que escucha la radio, yo lo que sentía es... Ya me tiene podrido. No lo soporto más. Yo lo que quiero es que el tipo me diga... La portada de Clarín dice tal. La portada de Página dice tal. Y que después me hay que sacar conclusiones a mí. Que entonces me diga el tipo a mí... Fíjate que Clarín... Ya lo sé. El 99,99% de los adultos de este país lo sabe. Ya se lo han metido hasta la cabeza. Sabe que Clarín es Clarín en Página 12 en Página 12. Entendré. Dejemos también que la gente haga su experiencia, saque sus conclusiones. Y que si un diario dice, no hay más pobres en la Argentina, y el otro diario dice, hay no sé cuánto... 4 millones de pobres en la Argentina. Todos nosotros salimos a la calle y vamos a ir sacando nuestra experiencia y vamos a dar una conclusión cuál de eso dota más cerca de la verdad. Digamos, en última instancia. Porque si no, son puras opiniones. Quiero contarte a partir de cómo se puede revisar un poco el impacto de los medios, porque tenemos un abanico, y con esto voy a terminar, porque un abanico de usted tiene el poder para cambiar con el control remoto o los medios tienen un poder completo. Se mostró el test Tyson, de cómo usted, cuándo usted le pega a su mujer, preguntándose a partir del crecimiento de la violencia de género. Entonces resultó muy notable, porque se citó la revista que se llama Hombres, se citó todas las preguntas que se hacían. Cómo usted le pega una servilleta para que no queden marcas. ¿Usted por qué le pega a su mujer? Porque los fideos estaban fríos, la opción. Es decir, siempre con un halo humorístico, pero en el fondo siempre se presupone que a la mujer hay que bajarla. Sí, tal cual. Era eso que resultaba, pero resultaba con eso todo el planteo, en clave de cierto humor irónico, que tiene que ver con los casos de violencia. ¿Y vos cómo verías? Te lo voy a dar vuelta. Más allá del ejemplo de hombre o algún ejemplo siniestro o lo que diga alguien, algún miembro de la iglesia, cosas así. Siniestra que uno escucha dos por tres. Diría que en general a mí me parece que la pelea de por lo menos un siglo y medio de las mujeres está abriendo caminos. Guste o no guste esa pelea que empezó con sufragistas inglesas, con socialistas francesas, con socialistas y comunistas soviéticas. Bueno, polacas y con mujeres democráticas en la Argentina, algunas radicales desde el comienzo del siglo XX, digamos. Esa ola está, avanza, las mujeres pelean, se reúnen y los medios se han visto y el poder se han visto en la obligación de empezar a abrir las puertas a ese torrente. Lo hacen demagógicamente, lo hacen deformadamente, lo hacen a veces para ridiculizar, lo hacen para lo que sea, pero en definitiva, a mí, la visión que yo tengo es que lo hagan como lo hagan. Están acusando recibo de esa fuerza. Ahora va a haber un nuevo encuentro de mujer en estos días, no sé cuándo es, ahora en la Argentina. Y hay una fuerza, digamos, que se está haciendo anotar y que obliga. Y en definitiva, que la revista, que los hombres sigan haciendo estos, es como los chistes de gay en el momento del matrimonio igualitario. En realidad también lo que muestran es que a veces uno hace chistes porque no se banca mucho la realidad como es, digamos. Entonces el chiste encubre. Dejándoles una cosa para terminar sobre medios, sobre lo que decíamos antes, que es que mi visión es que en el interior de la Argentina es muchísimo más complicado que en Capital y en Gran Buenos Aires. Porque en Capital y en Gran Buenos Aires, pese a que están todos los males de lo que estuvimos hablando, hay otras posibilidades. Hay otras posibilidades económicas, hay sectores, organizaciones civiles que se pueden reunir, hacen cosas. Y me parece que en general en el interior, por lo que yo veo, y es donde más se muestra que la ley de radiodifusión nueva de comunicación no sirve para nada, y lo digo axativamente, es porque no sólo ha continuado la situación monopólica en todas las provincias, sino que todavía ha empeorado. Y no salen noticias de que es dificilísimo generar un medio alternativo en Formosa, en Chaco, en Santa Cruz, en Salta, en Tucumán, en Jujuy, en La Rioja, en Santiago del Estero, en La Pampa. ¿Sentís que ese cerco todavía no se puede saltar con Internet? Por supuesto, se salta hasta un punto, digamos, y siempre con Internet y otras tecnologías, la gente lo va a seguir intentando, pero digamos, si alguien soñaba que basta una ley, digamos, que es todo, venimos a hacer una ley y hacemos demagogia sobre la ley, y a partir de esa demagogia la cuestión va a cambiar, no. Lo que se está efectivizando y lo que estamos viendo en estos días es una mayor concentración monopólica. Que el monopolio sea Clarín, el monopolio sea Vila Manzano, el monopolio sea Sporsky y Garfunkel, el monopolio sea, no me acuerdo cómo se llaman, Cristóbal López y Rudy Olloa, el monopolio sea el Tribuno de Salta o el que fuere, es lo mismo. Es decir, no cambia, finalmente es una situación monopolio y donde, bueno, se están reacomodando los grupos, tratando de recoger la publicidad oficial y ser favorecidos por el poder. Lo que siempre han hecho los medios de historia del mundo, en definitiva. Jorge, ha sido un gusto, para finalizar, ¿lográs en algún momento dado independizarte de tu mirada semiótica, para apasionarte así, visceralmente? Y en el momento, sí, no, te digo, porque es lo que pasa, es que una vez, no me acuerdo si era JJ López, algún jugador así, en un reportaje decía que después de tantos años de jugar al fútbol, tenía el cuerpo tan mecanizado, que si vos le tirabas una maceta, el tipo empezaba a patearla y a hacer jueguito con la maceta. Es decir, un poco te pasa eso, cuando uno está en una profesión, incluso a vos te debe pasar, uno ve una cierta, va, ve que hay un neumático quemado, etc., y uno está pensando cómo titularía esa noticia. Humo negro sobre la terminal de Santa Rosa, negros, humos, ¿no? ¿Entendés? Y uno empieza a jugar allá, cómo titularía, es como sería un buen título para esa noticia. Pues son las deformaciones típicas, del mismo modo, se me ocurre que el medio que te cruza, te escucha toser y te dice, hum, cuides el pecho. No, es decir, pero, claro, uno lo metió tan adentro que tal, ni se da cuenta. Bueno, ha sido una introducción, ha sido un preludio, un gusto grandísimo todo el tiempo que nos has dedicado en la lucha por democratizar las fuentes, porque en la definitiva de eso se trata, ¿no? Sin duda. De tener forma. Gracias, Jorge. No, gracias a vos por haberme invitado. Cerramos así el Archivos y Pantallas número 16. Pasaron las voces de Pablo Guete y León Gamba, del grupo autoconvocados por el Archivo Histórico Provincial, de Jorge Warley, docente en la Universidad de La Pampa, la guitarra de Paulino Ortellado. Este programa repite el sábado a partir de las 4 de la tarde. Archivos y Pantallas, con miras al 27 de octubre, Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, volverá el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Chao. Chau. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!